Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a Magiploteca y hoy voy a continuar con el repaso a las barajas, a las mejores barajas del Mythic Championship que tuvo lugar ya hace un par de semanas, pero bueno, hemos ido dándole un poquito de tiempo hemos ido, digamos, elaborando las estrategias, hemos ido probándolas, hemos ido practicándolas y una de las que me tocaba ahora es la Rack 2 Agro bastante popular durante el fin de semana en comparación con lo que se viene jugando en Magic Arena en Magic Arena apenas se ve la Rack 2 Agro, no es mejor que una Mono Roja y de hecho su win rate en general durante el fin de semana no fue especialmente bueno de hecho fue un poquito regulero, ¿vale? Pero, 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 ¿quién la pilotó? Se marcó un 8-2, creo que fue un 8-2 o un 7-3, no estoy segura del resultado que hizo pero vamos, hizo un muy buen resultado en el Mythic Championship y creo que es una buena estrategia, si estáis cansados de jugar Mono Roja o queréis jugar algo un poquito distinto, pues la Rack 2 Agro está especialmente bien Bueno, vamos a hacer como siempre, hacemos un pequeño detect de la baraja os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que podáis exportarla directamente a Magic Arena comentamos las cartas principales que lleva y después echamos 3 o 4 partidillas a ver un poco cómo se desenvuelve, ¿no? Vale, llevamos 4 copias de Cloaca Huesos que, bueno, es el mejor drop de coste 1 en color negro que tenemos actualmente es recursivo, es muy fácil poder volver a la mano en este mazo porque tienes mucho daño directo a la cabeza del oponente así que vas a poder recuperar y volver a jugarlo en repetidas ocasiones junto al Cloaca Huesos, en el coste 1 tenemos 4 copias de Fanático Flamígero que es un poco la reminiscencia de la Mono Roja, ¿no? La Mono Roja siempre lleva a sus 4 Fanáticos Flamígeros bueno, pues esta Rack 2 Agro en el fondo es una Mono Roja con esplasa negro para algunas cositas pues permanecen en ella los Fanáticos Flamígeros para acompañar a los Cloaca Huesos junto a otros 2 Diablo de las Candilejas la lista de baraja es tal cual se jugó en el Mythic Championship, ¿vale? no la he retocado ni nada, es tal cual otro drop de coste 1 bastante bueno y que, a su vez, igual que el Fanático Flamígero también habilitan la habilidad de espectáculo que la necesitas en ocasiones bien, de Removile podríamos llevar Lava Coil o podríamos llevar Lining Strike o Choques yo que sé, daño directo, ¿vale? es lo que quiero decir pero este jugador optó por llevar Car en Olvido porque es un Removile que puede matar cualquier creature independientemente de su resistencia supongo que sobre todo pensando en cosas como el Caminante Espesura ya sabéis, el bicho ese que gana más uno, más uno y vidas con explorar bueno, con esto lo puedes matar siempre independientemente de que ya se ha hecho eso grande, ¿no? en cambio las monorrojas cuando el Caminante Espesura aguanta ya 5 ya no puedes matarlo nunca, ¿no? prácticamente vale, 4 copias de Sacerdotisa de Diosos Olvidados que, bueno, pues es una carta un poquito lenta o sea, hace que la estrategia no sea súper mega agresiva y súper rápida sino que lo que buscamos es también en ocasiones cuando nos sale esta carta y tenemos criaturas en juego un poco de ganar a las barajas de criaturas, ¿no? les haces sacrificar les haces perder dos vidas tú robas carta ganas dos manos negros un montón de cosas que he combinado con Diablo de las Candilejas que al morir hace un daño o con lo acahuesos que te lo puedes recuperar de cementerio cuando lo ponen te pierde vidas pues bueno, la Sacerdotisa tiene un potencial bestial en esta baraja vale, 4 copias de Juerguista de Rixmadi normalmente la vas a jugar por coste 2 es un 2-2 que descartas carta robas carta o sea, un poco ayuda a mejorar tu mano si te sobran tierras pues bueno, las descartas si te sobran bichos los descartas si robas otra cosa el caso es que está bien como manipulador de biblioteca al principio de la partida pero a partida avanzada lo vas a jugar pagando 4 y robarás 3 cartas es la idea de la Juerguista de Rixmadi una carta que yo creo que le falta un puntito le falta algo que le hubiesen dado que la habilidad de espectáculo por ejemplo hubiese costado 2 igual que la carta normal o incluso 1 o 3 pero 4 se hace muy alto el coste bueno, ya lo veremos vale, 4 copias de virtuoso de Fogofilos es bueno por sí mismo por 2-1-2-2-2-3 vale, perfecto hasta ahí, estupendo pero su habilidad extra es bastante interesante sobre todo en este mazo en este mazo tienes la opción de sacrificar por ejemplo Diablo de las Canderejas que hace un daño extra a su vez el Roacahuesos que vuelven del Cementerio vale, pues virtuoso de Fogofilos no solamente es una criatura rápida y agresiva sino que además también tiene una habilidad que te permite ganar a medio-largo plazo y 4 copias de Segador de Midanoche no te importa perder vidas quizás contra Mono Roja lo vas a pagar, vale pero contra el resto de barajas este bicho el Segador de Midanoche hace que por ejemplo te tiran una ira y dices vale, no me importa robo 3 cartas o robo 4 cartas pierdo 3 o 4 vidas me da igual, ¿no? este bicho aparte de ser agresivo porque por 3 pega 3 te hace robar cartas cuando las necesitas, ¿vale? cuando te han tirado una ira o te han matado 2 o 3 bichos de golpe bueno, te van a matar siempre este el primero si pueden, ¿vale? o sea que como mínimo vas a robar carta cuando lo matan, ¿no? 4 copia de Jefe de Guerra de la Legión es el terror de las barajas de control cuando creen que te han matado los bichos haces, ¡ja! Jefe de Guerra a mesa vacía y el oponente si no tiene justo una respuesta para este bicho gana la partida él solo, ¿vale? esa es la idea del Jefe de Guerra de la Legión lo que pasa es que, bueno es un 2-2 suele morir, ¿no? pero si no muere como digo gana la partida él solo y claro, obviamente en una baraja 2 agresiva pues no puede faltar Judit Judit lo mismo creo que le falta algo y mira que es buena mira que es buena creo que le falta algo un pequeño extra para que realmente sea la gran carta de la colección ahora mismo está medio tapada, ¿no? y acabará siendo la estrella de alguna baraja que erras en el formato pero de momento aunque se está intentando jugar en diferentes versiones de Rack 2 o de Mardu no acaba de despuntar no acaba de ser la dominadora del formato ni mucho menos ni siquiera un tier 1 podemos decir que tiene Judit hasta ahora, ¿vale? bueno a lo mejor si costase 2 a lo mejor si se diese más 1-0 daño a sí misma no sé no sé si sería suficiente siquiera que también diese más 1-0 a sí misma o que el daño cuando mueren las criaturas solamente son criaturas que no sean fichas a lo mejor si fuese cualquier criatura mejoraría esta carta y sería suficientemente buena no lo sé vale, luego de tierras pues obviamente todas las tierras rojas negras que tenemos las 4 criptas sangrientas las 4 cumbres de dragón y 8 pantanos 7 montañas bueno, vamos a probarla ¿no? o sea, lo importante es eso vamos a ver qué tal va la baraja a ver cómo se desenvuelve ¡epa! en jugar normal vamos a jugarla mejor de 1 best of 1 a ver el otro día alguien lo puso en los comentarios es que ¿por qué no probaba las barajas en ranked en ladder, ¿no? pues sencillamente porque no quiero que me partan la cara en ladder o sea, son barajas que primero seguramente sea la primera vez que la juegue no la he jugado nunca entonces yo no la tengo dominada segundo no creo no están diseñadas para ladder o sea, es decir el ranked best of 1 de Magic Arena es altamente competitivo está plagado de monorrojas y es un metajuego muy distinto al que te puedes encontrar en otras circunstancias ¿no? vaya mano, ¿eh? me lo voy a quedar porque tenemos un montón de removal y yo que sé a lo mejor nos vale bueno, como digo entonces las barajas tal cual muchas veces las juego en best of 1 sí, vale pero en partida amistosa porque es que es que no puedes jugar una baraja cualquiera en cualquier formato ¿vale? o sea, en cualquier circunstancia entonces, bueno como este formato es más ligero efectivamente es más fácil los rivales también van a jugar barajas un poco a todo estilo una baraja cualquiera vamos a probarla mira qué bueno soy ya me voy a ganar la primera bueno, el caso es que vamos a probar barajas contra gente que seguramente también esté probando barajas está divirtiéndose entonces es un poco la idea como digo varios factores vuelvo a repetirlos ¿vale? factor principal no conozco la baraja es la primera vez que el juego seguramente segundo factor no está diseñada para rankear en best of 1 ni en best of 3 de Magic Arena ¿vale? o sea, es un formato un poco no es que el formato sea distinto pero obviamente te puedes presentar con una baraja que gana un Mythic Championship presencial al mejor de 3 y haces un 0-8 luego jugando en best of 1 en Magic Arena en ranked ¿sabes? o sea que por eso prefiero que veáis un poco o sea mi idea no es hay que ganar la partida o hay que demostrar que la baraja es súper buena no lo que quiero es que veáis el funcionamiento de la baraja en circunstancias normales en las cuales te enfrentas a barajas normales porque si ya digo si juego contra 5 monorets en ranked que te puede ocurrir perfectamente ¿qué hemos aprendido o qué hemos visto de la baraja? nada ¿no? entonces esa es la razón un poco de que intentes jugar siempre en best of 1 porque además si pasa eso que el oponente concede o lo que sea no pasa nada enseguida echas otra partida o una partida que se alargue mucho imaginad que me toca ahora una baraja de control que alarga mucho la partida y tengo que echar 3 partidas contra ella que me hago un vídeo de 1 hora para una ronda para 3 partidas ¿vale? esto por ejemplo es una baraja de portales ¿vale? esta es una baraja que podría alargar mucho la partida creo que la RAC 2 Agro debería ganar el 100% de las partidas a una de portales porque se recupera muy bien se recupera muy bien de los portales en llamas es decir de la ira que tiene la baraja de portales ya que puede recuperar cloacabuesos y cosas del estilo se recupera bien de eso luego llevas por ejemplo a la sacerdotisa que mata cualquiera de sus bichos al igual que el remueval que llevas mata cualquiera de sus bichos fácilmente y eres bastante rápido no le vas a dejar mucho tiempo para combarte esas cosas ¿no? aquí es un poco peligroso el tema porque efectivamente él ya tiene 3 portales podría tirar unos portales en llamas el siguiente turno y matar toda nuestra mesa así que me lo voy a pensar un segundito aunque yo creo que una judith es que fijaos lo que viene si me tirara portales en llamas y me mata los 3 bichos fijaos lo que jugaríamos el siguiente turno no sería un grandísimo problema ¿no? esa es la razón de que jugara judith a pesar de que sé que tiene un portales en llamas pero mira ya de por sí le hacemos otros 5 si tira la ira la ira si tira la ira le hacemos otros 3 recuperamos bueno el siguiente turno podremos recuperar solamente el curaca huesos ponemos un jefe de guerra a la legión él necesita un removal rápidamente ¿no? o sea muchas cosas muchos factores para haber jugado así ¿no? un poco agresivo un poco greedy pero es que es como tiene que jugar la Raktos ¿no? o una monoroja un pelín greedy un pelín agresivo porque si no lo eres le vas a dar demasiado tiempo ¿no? ahí está la ira en este caso no es portales en llamas es clarín en ensordecedor y además que luego tiene el ángel resplandeciente en el coste 6 y va a ganar 10 vidas seguramente ¿no? vale vamos a ver ¿qué jugamos ahora? podemos tenemos dos opciones ¿vale? uff me gustan todas creo que el fanático flamígero acompañado de la sacerdotisa va a ser la la mejor opción ya digo yo siempre estoy jugando en vista de que él puede jugar ahora otra criatura y se la podemos matar fácilmente con la sacerdotisa y puede tener otra ira ¿vale? puede tener otro efecto de este estilo tipo clarín y matarnos todo one more time por eso me he guardado el jefe ¿no? vale y viene el coloso que lo matamos fácilmente lo bueno es que no tiene la sexta tierra para el ángel ángel resplandeciente dije antes no quería decir ángel resplandeciente obviamente vamos a hacerlo en nuestra fase principal vamos a sacrificar dos criaturas que van a ser esta y esta no primero haces objetivo ¿vale? es un poco lioso la sacerdotisa lo que decía sobre todo si no la juegas nunca no estás acostumbrado sacrifica el 8-8 daño a él y vamos a jugar con esos dos manas negros que tenemos fijaos todo lo que ponemos en juego si queremos ponemos el jefe de guerra de la legión el virtuoso de fuego filos y el fanático flamígero también venga va todo ya le dejamos demasiado justito de vidas puede que tenga una ira pero le hemos dejado tan justito de vidas que a poquito que robemos algo ganamos la partida a ver si no tiene otra ira bueno puedo jugar el ángel como decía ganar ahora 10 vidas y bueno aguantaría un turno más seguramente vale esta vez hemos ganado pero bueno aún así la partida ruf podría no haber estado ganada ya digo el ángel con el que gana vidas o otro portales en llamas o clarín en el sucedor reseteaba la mesa y volvemos a empezar venga vamos a tener una partida más creo que como os he comentado el bazo de portales per se es un bazo al que tienes que ganarle aunque te tiene 2 o 3 iras porque es que todos tus bichos muchos de ellos tienen prisa o vuelven o tienen algo un extra tienes removal muy bueno contra él cargas los colosos fácilmente las cabras también te las cargas fácilmente así que con el removal que tienes y lo rápido que eres deberías deberías ganar la mayoría de partidas contra él vale esta mano salimos nosotros y como veis es mala es mala pero uff es que no tenemos la tercera tierra para jugar los jefes o sea ahora mismo de toda la mano solamente podemos jugar una carta me la voy a quedar me la voy a quedar tenemos 2 turnos para robar la tercera tierra que ya si es una tierra negra pues bueno damos palmas con las orejas venga pantano dame un pantano dame un pantano que quiero morir dame un pantano dame un pantano mira como el suyo yo quiero un pantano como ese bueno al menos al menos tenemos la tercera tierra es posible que sea otra Rack 2 Agro aunque no se ven mucho ya digo aunque en el Mythic Championship hubo unas cuantas Rack 2 Agro en Magic Arena Rack 2 Agro no se ve nunca prácticamente nunca pues mira Rack 2 esto no quita solo tenemos criaturas sino quita criaturas de la mano así que ha hecho ahí un fail total no me gusta mucho la bandida de la cometa en este metajuego al menos en el del Magic Arena como estaba comentando uff seguimos sin tierras ponemos un trasguito bueno atacamos obviamente con el que con este no va a bloquear supongo podemos matarlo con el fanático flamígero si bloquea quiero decir ya me entendéis ¿no? él siendo roja negra lo vamos a matar seguramente porque si no luego el siguiente turno vuelve a bloquear otra vez más y no queremos que ocurra eso ¿para qué? ¿no? y además también puede atacar y habilitar habilidad de espectáculo o sea hay varias relaciones para que queramos matar a este bicho que no esté en mesa es bueno tanto para que no pueda bloquear como para que no pueda activar habilidades de espectáculo que es posible que tenga en el mano siendo una Rack 2 ya sabemos que el jefe el primer jefe iba a morir vamos a por el segundo jefe va a morir también pero bueno si muere esperemos que nos haga un choque si es un choque ya es tarde ¿vale? porque su habilidad ya ha saltado la pila esto le pasa siempre hay que parar la prioridad ¿vale? si no él pone el token ¿vale? como digo si tiene que girarse en su turno de nuevo para matar al jefe no es tan grave porque pierde otra vez el turno como ha perdido el turno anterior con la espiral de lava y ahora vamos a jugar con la jorguista de Rix Maddy a ver si vamos a jugar la jorguista a ver si robamos el pantano que nos falta anda él también tiene un jefe bloqueo fácil a ver si robamos un removal uh tampoco es mala esta pues 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 yo creo que la judith es la mejor opción y atacar con todo podemos jugar un fogofilos y una Rix Maddy tampoco es mala opción la verdad o sacerdotisa y fogofilos voy a atacar con el jefe porque como tenemos mejor posición en mesa él se va a ver obligado a bloquear ¿vale? con tal de matarlo y nos vamos a quedar bastante bien posicionados en la mesa uff es que esta jugada creo que jugar como mínimo el virtuoso de fogofilos y luego la jorguista y me descarto la sacerdotisa creo que es la mejor opción venga sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque vamos a meterle ya muchas vidas voy a atacar con todo ya digo la pelota está en su tejado si bloquea al jefe de guerra él pierde lo único que tiene otro jefe igual de importante que el nuestro y tiene que bloquearse va a haber obligado a ello pues no él entra en 6 sobrevive nuestro jefe y a mí me da igual que él me ataque me quedan 20 vidas a él le quedan 11 ¿vale? si él si él ataca pues mira estupendo y ahora vamos a jugar la jorguista para tener más presión en mesa y esta sacerdotisa ya llega tarde ¿vale? tendríamos que esperar un turno entero más para poder activarla mira ahí hemos robado un caer en el olvido que seguro que le vamos a sacar valor ya sea para matar el jefe o yo que sé un posible el demonio este de Rakdos que te han tocho mira caer en el olvido pero vamos ya no importa porque tenemos una posición muy ventajosa esto entra girado y él conceder es lo que os decía él tenía que haber bloqueado tendría que haber bloqueado mejor dicho a nuestro jefe de guerra yo creo yo creo vamos a echarnos una partida más de momento bueno hemos jugado a 3 pero la primera no cuenta las 2 que sí cuentan han estado bien hemos demostrado un poco que la baraja es rápida es agresiva muy similar a una morroja sin chispas se podrían meter chispas ya le digo podéis quitar los caer en el olvido y meter lightning strike o lava coil o choques si queréis yo creo que funcionaría exactamente igual tenemos una mano muy buena nos falta la tercera tierra pero incluso sin la tercera tierra vamos a meter bastantes daños una baraja buena y diferente a una monorroja es que todo el mundo juega a monorroja todo el mundo juega a monorroja porque es súper barata que lleva 8 raras es lógico que la gente juegue a monorroja solo lleva 8 raras ya está entonces es muy fácil de montar es buena y es fácil es que yo no me queje yo no entiendo que la gente se queje de que haya monorrojas es que es lo normal es que wizards quiere que haya una monorroja quiere que todo el mundo tenga acceso a una baraja barata y que gane es obvio ¿no? todo el mundo tiene derecho a ganar partidas entonces la monorroja es la vía es el camino en el Mythic Championship había unas cuantas y tuvieron un winrate decente mejor que la Rakdos por cierto es que se han publicado Channel Fightball ha hecho un estudio ha elaborado una estadística muy interesante sobre el metajuego vamos a atacar primero sobre el metajuego del Mythic Championship sobre qué cantidad de barajas había de cada de cada estilo digamos y sus winrates sus sus porcentajes de victoria y la Rakdos era una de las flojas tenía un 50% de winrate mientras que la monorroja tenía un 54% de winrate un poquito más alto vale los diablos de las candelejas son muy buenos contra la monorroja porque tiene muchos bichos que aguantan uno entonces si mueren matamos sus bichos que aguantan uno esa es la idea como por ejemplo el evaporador que va a jugar ahora venga enséñame el evaporador ¿no? choque a mi cabeza para habilitar espectáculo y jugar un iluminar en escenario seguro esta jugada ocurre muchísimo con las monorrojas por cierto tengamos en cuenta que ha hecho un mulligan el pobre vale uff nos falta la tercera tierra vamos a aprovechar que no tenemos ahora mismo ningún objetivo para caer en el olvido vamos a recuperar el cloaca huesos lo ponemos en la mano y ya lo jugaremos él por cierto en su iluminar en el escenario le ha salido un rayo de hechicero que es muy malo tiene que pagar 3 y perder el turno entero si no quiere perder esa carta lo hace va a nuestra cabeza nos quedan 15 hombre la carrera de las vidas de momento la está ganando y ahora que segador o judiz el caso es que puede que juegue un trasgo portacadenas nos mate estos dos que harían 4 daños repartidos como yo quiera podríamos matar el propio el propio trasgo portacadenas y seguir atacando pero creo que vamos a jugar el segador vamos a conservar la judiz un turno más yo creo que la judiz se va a comer un choque sin más así que bueno si se come un choque el segador y robamos una carta estupendo tampoco hay mucho problema y ya digo tenemos que ir en el olvido para el siguiente turno si juega un trasgo portacadenas creo que es mejor opción veis la chispa que se iba a comer la judiz pues bueno se la come el segador robamos una carta no es tan grave veis los bichos que aguantan uno que os decía que tiene muchos vale y ahora a ver podríamos matar el piromante y de hecho creo que es lo que vamos a hacer es que me da un poquillo de miedo el trasgo portacadenas como estaba comentando antes el trasgo portacadenas resetea bastante la mesa voy a atacar primero a ver como decide bloquear si es que decide bloquear no creo que bloquee la verdad es que he cambiado de idea vamos a por la sacerdotisa este turno sacerdotisa cloaca huesos como su bicho no me preocupa demasiado nos ha bajado 12 vidas pero con solo dos cartas en mano no nos la puede quitar no nos las puede quitar vamos a ver si hay un trasgo portacadenas si un trasgo portacadenas llegaría un poquito no pero el experimental es muy lento o sea no es que sea muy lento sí es muy lento el experimental cuesta 4 vale entonces cuesta mucho jugarlo cuesta mucho activarlo cuesta mucho muchas cosas de él y ahora fijaos uff y si le matamos el bicho y atacamos nada lo que vamos a hacer es atacar con todo excepto con la sacerdotisa yo creo que bloquee como quiera ya es un montón de daños entre la judith y los diablos de las candilejas ha perdido prácticamente vale bloquea un diablo de las candilejas estupendo le hacemos los dos daños o sea el de la judicia y el del propio diablo a él y vamos a sacrificar sí por supuesto el diablo a él objetivo luego criaturas a sacrificar estas dos que además podemos recuperar el propio el propio cloaca huesos y daños a él todos 3 daños dejamos a 4 tenemos 2 manas negros en el pool que podemos usar yo creo que lo más inteligente es otro cloaca huesos y lo jugamos y ya está pasamos turno y bueno para el siguiente turno ha perdido básicamente si nos quita 12 vidas con 3 cartas y 5 de maná bueno las cartas de la mano no importan porque tiene un frenes experimental y ya le ha salido una montaña del top así que poco más le queda bueno pues hemos ganado todas las partidas que hemos jugado no penséis que con este mazo vais a ganar todas es un mazo ya digo el propio Mythic Championship tuvo un 50% pelado de win rate o sea no fue ninguna locura pero desde luego es un mazo que bueno que funciona bien está chulo es divertido y es distinto así que aquí en el canal ya lo trajimos de hecho hicimos una Rack 2 week dedicada al Gremio Rack 2 trajimos barajas de control trajimos barajas midrange agros como esta e incluso burn pura más de chispas y bueno todas dejaron una sensación un poco amarga esta versión que funcionó muy bien en el Mythic Championship pues ya veis da victorias si queréis probarla en ranked pues podéis probarla en ranked pero yo ya digo yo en ranked si quiero ganar en ranked me centraría en jugar las barajas que sé que funcionan en ranked y ya está hay que estar muy seguro con la baraja y muy confiado para jugar en ranked con ella ¿vale? eso tenedlo siempre en cuenta y bueno en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego